Hola botineros, ¿cómo están? La novela de la venta de Marco Senesi sumó otro capítulo. Luego de rechazar ofrecimientos del Brujas de Bélgica, ahora San Lorenzo le bajó el pulgar al Udinese de Italia, que ofreció 3.800.000 dólares por el defensor. El ciclón pretende como mínimo 5 millones de dólares. Banfield confirmó hoy que Dario Zitanich sufrió un desgarro en el recto anterior derecho. Según el parte médico, el delantero no podrá jugar frente a Boston River el próximo miércoles en la ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana. Lisandro López fue contundente a la hora de hablar de la disparidad económica que hay en el fútbol argentino. Dijo que al bolsillo de boca no hay con qué darle y de pasada le tiró un palito a Blanco. Racing también tiene billetera, pero hay que abrirla. Según el diario Luso o Yogo, el Sporting de Lisboa habría pedido condiciones por Enzo Pérez. El volante está muy identificado con el Benfica, su clásico rival, y además su idea sería retirarse en el millonario. Todo indica que no sería más que un rumor. Mauro Icardi y Lautaro Martínez marcaron en el amistoso que el Inter empató 3-3 ante el Zenit de San Petersburgo. Icardi fue titular y el ex Racing ingresó desde el banco. Del otro lado, Paredes, Rigoni y Driussi fueron titulares y luego ingresó Craneviter. Wanchope Ávila está en la mira de un club de Arabia Saudita que acercó una oferta de 10 millones de dólares por su pase. La idea de Angelice es que hasta diciembre no se vaya a nadie, pero si los números cierran, podrían cambiar de opinión. Wilmar Barrios arregló con el Ceneice y seguirán el club al menos hasta enero. Le estirarán la cláusula a 23 millones de dólares y también tendrá una mejora en su contrato. Igual, los dirigentes le prometieron que analizarán ofertas a partir de 2019. Según se informó este sábado por la noche, Guillermo Ochoa fue ofrecido a Boca. Al arquero, que sería del agrado de Guillermo, le quedan seis meses de contrato en el estándar Lieja, por lo cual el equipo belga podría aceptar negociarlo antes de quedarse sin nada. Ahora hay que esperar unos días para saber si esto es humo o una negociación concreta. Y en el amistoso ante Independiente Medellín, el equipo de Celoto arrancó perdiendo por un gol de Cano tras un error de Goltz. Mauro Zárate logró el empate a los 11 minutos. A los 17, Sebastián Villa también debutó en la red para el 2-1 y Agustín Almendra marcó este golazo antes del cierre del primer tiempo. Pertuz tras un tiro libre logró descontar para el DIM y Carlos Tevez en tiempo cumplido selló el triunfo 4-2. En los partidos del sábado de la Copa Argentina, a primer turno San Martín de San Juan y Brown empataron 0-0, y en los penales el equipo de Adrogué triunfó 4-3. Luego, Gimnasia venció 1-0 Esportivo Belgrano con un golazo de Lich, y a último turno jugaron Colón y Deportivo Morón, que empataron 1-1 a los 90 con goles de Javier Correa y Román Martínez, y en los tiros desde los 12 pasos, el sabalero se impuso 4-3. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos, y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.